Nicolás, sé que usted no se acuerda por el golpe en la cabeza, pero hoy ha jugado un gran partido, y queremos citarte oficialmente a la selección argentina sub-15. ¡Felicitaciones! Ese es el único recuerdo de Nicolás Taglafico tras haber quedado inconsciente producto de un cabezazo en un amistoso entre Banfield y Central por la séptima división, y este es el momento exacto en el que empezó su intenso camino con la selección albiceleste. Nació en Rafael Calzada con los colores de Banfield desde el día cero, mirando a Juan Pizorín para mejorar en su puesto, pero con Garrafa Sánchez como ídolo total. Debutó en primera con 18 años, descendió, emigró al Real Murcia de España, rápidamente regresó y devolvió a Banfield a la máxima categoría del fútbol argentino. De ahí, fichó por independiente, ganó la Copa Sudamericana siendo capitán, el Ajax se lo llevó y la selección lo potenció. Seis títulos en cinco años, y se mudó a Lyon para seguir demostrando todo su talento. Con lo difícil que es, es el único argentino que ya dio dos vueltas olímpicas en el Maracaná, a nivel clubes y selección. Ah, y súmenle, el logro desbloqueado de ganarle a Italia en Wembley y a Francia en el Lusail, en Qatar. En fin, en el fútbol, las medallas pasan a un segundo plano, cuando uno es gran jugador, pero mejor persona. Y eso mismo sucede con Nico Taglafico, un tipo que extraña en todo momento al barrio, y que cumplió el sueño de llevar la bandera de calzada a lo más alto del fútbol mundial. Lo logró, es campeón del mundo.